Románticas, inéditas, compa Willy Para todas las muchachonas que están presentes por ahí Para todos ustedes, te pregunto, chiquitita Échale, compa Miguel Me pregunto, por qué siempre soy yo a quien lastima Él que da todo cuerpo, alma sin medida Mi corazón no aguanta más ¿Cómo le hago a curar las heridas? No es justo que te olvides tú de mí en un par de días Si para mí tú fuiste toda mi alegría Ya ni lo quiero ni pensar Como me duele, ya no quiero aparentar Devuélveme el amor Tú ganaste esa hora, soy el perdedor Me aguanto el dolor Traigo partido mi corazón en dos Y esto es Nuevo Armamento No es justo que te olvides tú de mí en un par de días Si para mí tú fuiste toda mi alegría Ya ni lo quiero ni pensar Ya ni lo quiero ni pensar Como me duele, ya no quiero aparentar Devuélveme el dolor Tú ganaste esa hora, soy el perdedor Me aguanto el dolor Traigo partido mi corazón en dos No es justo que mi amor Yo he escuchado en dos Yo he escuchado en dos No es justo que mereyou Gracias por ver el video.